Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Vámonos como tú, tú, conecta como tú, tú, si me da eso en la hogar, tu muñeca me tú, tú, no te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí, me, 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 por eso es lo por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, ¿cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte.